Y a su nombre, y a su nombre, la gloria está para nuestro Señor. Les saludo con la paz del Señor Iglesia. Esta noche se pueda sentir cómodo, que el abancho pueda sentirse alegre ante el Señor. Si el Señor no está por esta noche es porque Él tiene algo bueno. Y a su nombre, y a su nombre, así es. La gloria está para nuestro Cristo, Él está en este lugar. El Espíritu Santo está en este lugar. Este es algo precioso para todos nosotros. Así que esta noche vamos a comenzar a alabar con nuestro Señor. Porque tenemos mucho más para Él. Y esto es mucho más para nosotros. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Cristo vive. Dios su nombre. Cuando el pueblo diga alabar con nuestro Señor. Con el altar con el hueso, con buenos plazos. Vive. Dios su nombre. Él está aquí. El único ser pues amigo has sido tú. El que nunca me ha fallado, has sido tú. El que siempre está mirando ha sido tú, y el mejor de los amigos ha sido tú. El que siempre está mirando ha sido tú, y el mejor de los amigos ha sido tú, y el mejor de los amigos ha sido tú. El que siempre está mirando ha sido tú, y el mejor de los amigos ha sido tú. El que siempre está mirando ha sido tú, y el mejor de los amigos ha sido tú. El que siempre está mirando ha sido tú, y el mejor de los amigos ha sido tú. El que nunca está mirando ha sido tú, y el mejor de los amigos ha sido tú. El que nunca está mirando ha sido tú, y el mejor de los amigos ha sido tú, y el mejor de los amigos ha sido tú. El que siempre está mirando ha sido tú, y el mejor de los amigos ha sido tú, y el mejor de los amigos ha sido tú. El que siempre está mirando ha sido tú, y el mejor de los amigos ha sido tú. El que siempre está mirando ha sido tú, y el mejor de los amigos ha sido tú. El que siempre está mirando ha sido tú, y el que siempre está mirando ha sido tú, y el que siempre está mirando ha sido tú. El que siempre está mirando ha sido tú, y el mejor de los amigos ha sido tú, y el mejor de los amigos ha sido tú. Que estuviste aquí, que eres tan claro y aquí crecí, y el mejor de los amigos has vivido tú, que nunca me ha fallado, has vivido tú, que siempre está a mi lado has vivido tú, mi mujer es tú, que el mejor de los amigos has vivido tú, que nunca me ha fallado, has vivido tú, que siempre está a mi lado has vivido tú, y siempre eres tú. ¡Eso es aquí! ¡Es tranquila! ¡Es maquia! ¡Es tan izquierda a mí! ¡Es maquia! ¡Es maquia! ¡Es la입니다! ¡Es maquia! ¡Es maquia! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!